Vamos a empezar de cero porque no estaba ni enseñando la pantalla, los trabajadores fantasmas de Concord Esto ve demasiado calina, vamos a empezar Lo que escucharon los trabajadores de Concord es que esos 8 años fueron una dictadura A ver men, estás siendo gobernados por progres Que a la mínima te van a decir el blanco hetero de mierda que no te quieres meter algo por el culo Es un poco así, que quieres que te diga man Lo ponen un poco complicado para tomárselos en serio Es una olla sin fondo, casi todos los días sale una nueva noticia Y donde mires vas a encontrar algo Concord le ha dado más dinero a los creadores de contenido que el que pudo generar una vez salido al mercado Muy turbio, muy fuera de lugar, o las dos cosas Desde desarrolladores llamando a la gente supremacistas blancos y fracasados sin talento Cojones, me rompió el oído de la pinga de los cojones del tren de pinga Tengo que bajarle el volumen a las mierdas a esa man Bueno, sí, que te despiden y no es chiste, sí, lo sé, evidentemente Pero a ver, esto de llamar a la gente supremacistas blancos y fracasados sin talento Es como decirme a mí que soy un xenófobo porque estoy en contra de la migración ilegal Y es como, bro, si sabes que soy inmigrante, ¿no? O sea, es que no te gustan los inmigrantes Es un normal de mierda, soy inmigrante O sea, no tiene ningún sentido, bro Escenas de desarrolladores fantasmas que son literalmente NNs, no names Entes sin nombre ni presencia en redes Que fueron acreditados como partícipes del desarrollo del reciente fracaso millonario de Sony ¿Qué tal Diamond Design, mis reyes? Bienvenido, ¿qué se cuenta? Raimond Design acaba de suscribirse a tu E-Prime Muchas gracias por la suscripción Cuatro meses ya aquí con nosotros, Diamond Que Dios te lo pague con un homacho, mis reyes Gracias, Concord, por tu sacrificio Esos 400 millones serán bien empeñados en ganar dinero a tus costillas izquierdas Claro, a ver, esto de nuevo es lo que les estoy diciendo desde el principio Esto es puto lavado de dinero No puede ser que tú te metas 8 años Y 400 millones de dólares haciendo un juego así Esto tenía lavado de dinero por todos lados Trabajadores, fantasmas, gente ahí robando dinero a mano armada Esto, o sea, esto no es un secreto para nadie La izquierda instrumentalizando según qué discursos feministas o progresistas o lo que sea Para robar dinero Ya está, en fin Eso no era un secreto para nadie Para nadie, pero bueno Recientemente, los créditos de Concord dieron mucho de qué hablar Y de ahí se desdobla la discusión de este video Que al margen del despliegue de ego absoluto y asqueroso Como la mecánica de celebrar y animar a los desarrolladores Espérate, espérate, espérate Yo no sabía que eso existía ¿Qué? Hay una... No puede ser, man Eso existe... No puede ser... Absoluto y asqueroso como la mecánica... No puede ser, no puede ser... No puede ser, no puede ser, man No... No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser No, eso no existía No, Kalina se lo estoy inventando No puede... O sea, no puede ser No, no me lo creo No, no, no... No No, man Está bueno de celebrar y animar a los desarrolladores porque por alguna razón esta gente se hizo la idea de que alguien iba a fumarse la hora y pico de créditos mientras nos aplaudían, resulta ser que hay acreditadas casi 2.000 personas como partícipes del desarrollo de este título, que para que se den una idea de la cantidad absurda de gente que es esta para el desarrollo de un juego hablamos de que Baldur... Ah, puede celebrar ante los créditos Skate 3, un título infinitamente más extenso en contenido y que estuvo en desarrollo casi el mismo tiempo que Concord fue hecho por alrededor de 450 450 personas y sin lavar dinero, cabrón, trabajando ahí de puta madre de puta madre, pero bueno si sumamos esto al hecho de que detrás de Concord hay una inversión de probablemente al menos medio billón de dólares verdad que sin medio billón de dólares 400 millones es una puta de los comentarios de un desarrollador que alegó que Sony desembolsó cuatro mira mi rey aquí ando ya aquí ando ya dos pinches meses contigo no son los meses que llevas conmigo sino los que faltan todavía pero gracias por esa suscripción mi rey que yo esto lo pague con una novia furra para ti ya la tienes que te la pague con dos entonces 400 millones de dólares sin contar el costo de la adquisición del estudio con este prontuario cuando vemos esta lista por gráfica citando a casi 2000 personas estas declaraciones de que costó más de 400 millones de dólares cubran algo tiene sentido tiene sentido y muchos nos preguntamos ok si este título costó tanto dinero la gente que trabajó en él debe ser muy top en la industria como no no sé quiénes son pero si hicieron este juego no son muy top en la industria de profesor de profesor debe ser muy top en la industria como de profesor le tengo una adivinanza chat que es esto que es mina feo traba lindo como lo vemos que es un ella creo que sus prohombres son KFC que mico es mico un orco morado chiruno 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 puede ser está bastante cerca de profesor es una tipa que fue expuesta hace unas semanas por otro desarrollador como le exigía a sus colegas que se refirieran a ella como el profesor y que además exigía que sus compañeros sin vacunar fuesen despedidos ellos lloran cuando alguien les dice algo del hiji pero ellos pueden mandarte a despedir por no estar vacunado estas alegaciones sobre el profe adiós desmenti desmentido monetización está bueno también cobran sentido cuando ves que en estos créditos hay acreditado un tal profesor marrón y que esta tip profesor brown soy ese banda yo soy ese animal feo que tal rico colo mi rey se bienvenido como ha estado mi venezolano favorito llamar prof en twitter como dijo un gran economista contemporáneo dejaron los deditos marcados con este contexto decidí investigar a varias de las personas listadas en los créditos porque para tremenda inversión nuevamente uno esperaría un elenco de puta madre esta mujer se lo toma en serio pero cuando ya no había nada que me pudiese sorprender resultó ser que un gran porcentaje de la gente acreditada muchos desarrolladores que trabajaron en el juego son completos entes no hay redes no hay fotos no hay portafolios no hay rastro de ellos es gente que solo trabajó en concord que eh jeje no wow quien lo hubiera dicho un montón de progres sin sin experiencia laboral que están más centrados en ser progres que en ser profesionales son unos inútiles a la hora de hacer un videojuego wow a quien se lo hubiera imaginado luego te dicen no en realidad el progresismo no tuvo nada que ver con el fracaso de concord el juego porque lo pusieron a 40 dólares que se va a ver el progresismo si tuvo totalmente que ver con el fracaso de concord pero no fue el que le hayan metido personajes progres al juego sino el progresismo aquí en la cabeza de sus desarrolladores pero bueno ya está no pasa nada está bien muchas veces hay gente sin experiencia en el mercado que es mil veces más competente y que está muchísimo más capacitada que un dinosaurio que tiene 25 páginas de currículum el pequeño detalle no es solo que no tengan experiencia sino que son entes que fueron puestos en cargos directivos y que por si fuera poco no hay ni un solo rastro de estos individuos en internet y antes de hablar de los entes vamos con algunos ejemplos de gente que al menos si tiene cara tenemos a teníamos un palomar ahí armado en el diseño ahora ¿quién habrá sufrido más? ¿quién habrá sufrido más? ¿los hombres blancos en Concord o las mujeres en Blizzard? ¿a quién le habrán quitado más leche materna? ¿a los hombres blancos heteros en Concord o a las mujeres en general en Blizzard? me hago esta pregunta desde la curiosidad absoluta mirando a Concord patético completamente ¿los hombres en Concord ¿tú crees? no lo sé pero están ahí yo creo que están ahí más ni menos que un productor cuya única experiencia como game dev fue Concord si nos vamos a su LinkedIn vemos que trabajó en la fuerza aérea que tiene mucho que ver con los videojuegos y en algo sí algo llamado Orbeez una empresa inchequeable este individuo destaca en su bio que se identifica como un desarrollador negro algo que de nuevo no se ¿cómo? ¿cómo que te diente? o sea a ver ¿será que? a ver a ver produce es productor de Firocual de Luna y Lucin lover of game amante de los juegos y la tecnología Black Game Div Streets of the Chief a ver creo que es que es o sea creo que quiere pensar el tipo en plan oye que soy un desarrollador negro no que me identifico como si eso fuera una orientación sexual es como ¿con qué te identificas tú? las denuncias falsas voy para ti voy para ti ahorita vamos a eso no es como no es como o sea yo no me identifico como un creador de contenido inmigrante sin papeles yo soy un creador de contenido inmigrante sin papeles ¿entiendes? no me identifico no es mi orientación sexual creo no lo sé yo que sé en su bio que se identifica como un desarrollador negro algo que de nuevo nos habla de la agenda recalcitrante de incluso bueno ok aunque aún así aún así el decirte bueno eso es una bandera roja o negra quien sabe el ponerse y decir ¡buah! soy un desarrollador de videojuegos negro es como bro eres un desarrollador de videojuegos tu color de piel no me importa ni a mí ni a nadie ¿entiendes? o sea me la pela bro no me interesa tu fucking color de piel deja de victimizarte loco a nadie le importa tu color de piel le importa que seas un desarrollador por el amor de Dios se supone que ustedes son los que luchan por la igualdad ¿por qué tienes que recalcar que eres negro? no me importa eso lo que me estás diciendo kilómetros es que eres un retrasado mental ilusión y diversidad que las empresas siguen a rajatabla para contratar gente gracioso porque todavía hay que aguantarse a estos elementos llamando a los demás frikisín por cierto les tengo chismes banda les tengo chismes ¿saben con quién se empató el ARIEL PLAY? con el nieto de Fidel Castro el mundo es muy pequeño talento en una era en la que la meritocracia es un chiste y no por el capitalismo que tanto critican sino porque las oportunidades parece que ahora se dan según con lo una vez más Cuba le gana a Colombia es completamente real es cine es cine tengo una teoría y es que el Temach es el Juan Guarnizo del futuro que vino para advertirle y ahora le va a dar su arco de desarrollo de personajes pero una vez más Cuba acaba de eyacular en la cara de Colombia a mí sí me importa si son negros o no quiero saber si mi jueguito va a tener rap de fondo saludos claro tiene sentido que rico el verdadero de Guatemala a Guatepeor me imagino vamos a hacer un pequeño disclaimer aquí me imagino a Juan Guarnizo ahora mismo en plan fuá loco fuá ¿quién lo hubiera imaginado? la señora que era una perdularia y que al final no le importaba enseñar su culo en internet para que todo el mundo lo viera a cambio de 3,99 dólares por 10 mil la señora que fue capaz de vender una de las cosas más sagradas que tiene un ser humano que es su intimidad sexual la señora que vendió eso por dinero me traicionó por un cabrón con más dinero que yo fuá loco ¿quién se lo hubiera imaginado? fuá tiene que ser una sorpresota broma lo que te acuestes lo que tengas realmente me va un poco de lástima con Juan Guarnizo las piernas o tu color de piel y no no es odio de conserva ultraderechista pregúntenle a Warner con su programa de liderazgo que priorizó el crecimiento es un chiste y no por el capitalismo que tanto critican sino porque las oportunidades parece que ahora se dan según con lo que te acuestes lo que tengas entre las a ver si piernas o tu color de piel y no no es odio de conserva ultraderechista pregúntenle a Warner en mi caso si es en mi caso si es si es odio de conserva ultraderechista tómenselo como quieran si se quieren arrascar el culo porque les pica arrasquense el culo porque les pica conco fracasó porque estaba llevado por progres de mierda los progres de mierda son unos inútiles con su programa de liderazgo que priorizó el crecimiento profesional para mujeres e individuos no binarios en la empresa o el programa de mentoría que lanzó Ubisoft hace unos días al que solo pueden aplicar mujeres y sujetos no binarios que veasela contra eso es una puta locura porque si Pepito se pone y dem en la bio y dice que cree no tener pita entonces es apto para este programa es ridículo es que es ridículo a quien le importa con que cojones te identificas o pedazo de retrasado mental me interesan las habilidades que tenga después te dicen que la meritocracia no existe claro mongólica te la acabas de sincamparar te acabas de coger a la meritocracia en cuatro ¿entiendes? pero por el amor de dios ¿cómo va a existir la meritocracia contigo aquí respirando el mismo aire que yo anormal? de minga ...que lanzó CD Projekt Red que admite solo mujeres y antes ¿cómo? 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 el desarrollo de Witcher CD Projekt Red anuncia a la cuarta edición del programa de becas que incluye a los hombres que excluye a los hombres algo que me dice que de Witcher 4 va a ser un poco complicado déjeme va a estar Zaposky retorciéndose en la tumba pero no porque de Witcher 4 sea un mojón sino porque no lo van a pagar déjeme por razones como esta apoyó a Thanos es más si me da el guate enchasqueo los dedos por él chene otra tacita con lágrimas de progres les recuerdo que las cuotas de inclusión en la industria existen y ya hablamos de esto investigando extensivamente a Capcom que les voy a dejar el video al final también está nuestro querido amigo Larry Fink dueño de un fondo de inversión que te dice en la cara a ver yo todo esto las cuotas de inversión y cosas así para presionar a compañías acá en esta serie de cosas porque evidentemente a las compañías les gusta meter dinero así que algunos recuperan el dinero por algún lado porque les pagan por hacer estas cosas lo que no me cuadra es quién lo está haciendo y por qué lo está haciendo el por qué lo está haciendo me lo imagino pero bueno si lo digo aquí va a ser un poco conspiranoico si me pongo a hablar de la agenda 2030 la gente va a decir bueno conspiranoico está bien no lo vamos a hacer pero quién es el que hace todo esto y de dónde sale ese dinero todo a mí hay tuercas que no me terminan de encajar aunque me las imagino pero yo no quiero decir quiénes son los culpables ni nada por el estilo porque no quiero amanecer en una bolsa para cadáveres mañana a las 4 de la mañana automoricionado de 17 puñaladas en la espalda sabes lo que te quiero decir pero no sé quién hay piezas que no me terminan de encajar pero bueno yo qué sé no quiero pecar de conspiranoico soy baby y el gobierno de biden puede ser pero por qué me entiendes bueno básicamente si no está cabrón lo que dijo forzás estas conductas no hay plata o creen que es por amor al arte que las desarrolladoras de videojuegos evidentemente no es por amor al arte yo estoy seguro de que todas estas compañías no vienen y te dicen que van a meter toda esta serie de progresismo porque ellos creen en este progresismo hay plata por algún lado no todos no nos podemos haber vuestros retrasados mentales de pronto hay plata por algún lado tengan portafolios públicos haciendo alarde que si del porcentaje de hombres mujeres y helicópteros apaches que tienen contratados nada de esto es gratis ni sale pero yo digo que todo esto a mi me parece una especie de neomarxismo cultural en el que quieren implementar diferentes gobiernos de izquierda y meter comunismo en según que lados y están utilizando esto como 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 instrumento y me dicen es que eres un conspirano y que estás traumatizado por el comunismo en Cuba está bien métanle cómprenle el paquete el idealismo ustedes se creen que les importa realmente son negocios que se lucran de deforestados mentales útiles me gusta esa ofensa deforestados mentales me mola si no pregúntenle a Disney deforestados mentales la voy a utilizar y que ya anda recogiendo el hilo porque se están yendo a la mierda tenemos también a la señorita Brianna Ryan lead en narrative y cinematics sin experiencia deforestados mentales hola como están que tal Nario mi rey como es que el amor el arte si el arte a ver como que no es por amor el arte si esto es el arte de destruir todo claro voy a almorzar ahorita vuelvo nada el mundo design me rey vaya con dios almuércele usted veo que no eres de venezuela un piranoco pues nada pues no mal yo 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 sé que soy un poco un piranóico llámalo en los videojuegos a excepción de la serie Arkane que no es eso es otra de plantas contra zombies increíble es un juego pero es lo más cercano a uno en su portafolio para esta serie trabajó como consultora otra expresión que se volvió una especie de mala consultor palabra gracias a entidades como sweet baby o la anita sarquisian la anita papá la anita papá de poco revivió entre los muertos cuando se dio cuenta de que odiar juegos con la excusa del feminismo ya no era rentable pero bueno ahora volvió para seguir envenenando la industria ofreciendo servicios de consultoría inclusivo pero volviendo con Brianna que nos dice la anita sarquisian que traumas papá hola como están que tal me rey soy bienvenido yo pensaba que esa señora estaba muerta y siga poniendo la agenda wow porque es una pugna pugna ideológica política que realmente es una cuestión económica y luego viene la pregunta ¿de dónde coño sale todo el dinero apoyando dicha agenda? pues viene de las ONGs o de los mismos partidos políticos a través de terceros claro al final todo esto sale de nuestros impuestos del dinero de la gente honrada de mi trabajo bro de ustedes del pueblo ya no al final estamos pagando nuestro propio veneno increíble está bien todo viene de BlackRock ya pero ¿de dónde viene el dinero de BlackRock? el dinero de BlackRock viene de impuestos públicos ¿no? el 90% sale de impuestos sí ya está o sea yo me imagino que salga de ahí pero hey los rojos o los zurdos quieren gobiernos que quieren subir impuestos ¿en serio quieres seguir apoyando gobiernos que suban impuestos? ¿por qué razón quieres seguir pagando más impuestos? ahora todo tiene sentido o sea a ver te están instrumentalizando para votar a la izquierda o sea mediante el feminismo para votar a la izquierda están utilizando la izquierda para subir los impuestos están utilizando el dinero de los impuestos para seguir instrumentalizando el feminismo para seguir votando a la izquierda en una bola de mierda y de mierda y de mierda que solo se va haciendo más grande cada vez pero yo estoy traumatizado con el comunismo está bien dice esta muchacha nos cuenta en su Instagram que es una apasionada por la justicia social apasionado por la justicia ¿qué es la justicia social? ¿qué significa justicia social? ¿es como que la sociedad te hace justicia? ¿o como que hay justicia en la sociedad? ¿qué es la justicia? yo no entiendo a qué se refieren yo a mí me gustaría conversar con un progre para preguntarle qué ellos entienden por cada uno de los palabras que utilizan para ver si empezamos a discutir en igualdad de condiciones porque yo no sé qué es la justicia social ser racista el ambiente el chiste se cuenta solo y ahora sí vamos con los entes tenemos al señor Jason Jones porque te dicen que ellos se basan en la lógica y es como a ver que es para ti la lógica estamos hablando de la lógica aristotélica o de la lógica que te sacaste todo el forro de los cojones ahora mismo porque uno de los principios de la lógica aristotélica es que una cosa que es una cosa no puede ser otra cosa ¿entiendes? un mouse un mouse no es una taza por tanto y demás una taza no es un mouse es muy básico ¿ok? entonces una mujer no es un hombre por tanto y demás un hombre no es una mujer no pero es que yo soy las dos cosas al mismo tiempo o fluctúo entre uno y el otro no 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 es muy básico o eres una cosa o eres la otra no eres las dos cosas o no puedes pasar de ser una cosa a otra ¿ok? una cosa es que este mouse tenga forma de taza pero sigue siendo un mouse ¿bien? no pero puede haber un mouse con forma de taza que tenga ambas utilidades una taza que abajo tenga un sensor y lo puedas mover como un mouse ya pero eso tiene ambas funciones tú no tienes ambas funciones tú o preñas o quedas preñada no puedes quedar preñada y preñar al mismo tiempo no eres las dos cosas no tienes ambas funciones ok tú quieres que yo te trate como una taza te puedo tratar como una taza socialmente no tengo ningún problema con eso pero no eres una taza eres un mouse yo espero que haya sido bastante básico una olla cuando eres un transfóbico lo que tú quieras yo qué sé a ver que puse el video desde el principio no le veo nada si vamos Diana ¿qué nos dice esta muchacha? nos cuenta en su Instagram que es una apasionada por la justicia social por eso quieres manipular el lenguaje para manipular nuestro pensamiento por eso es que tú no debes caer en esos juegos de lenguaje en esa neolengua no es que soy justicia defineme qué es la justicia social no vamos a empezar a hablar con estas palabras no las palabras tienen un significado qué significan esas palabras y si tienen un significado lógico yo lo puedo empezar a utilizar pero no tiene ningún sentido lo que me están diciendo entonces no voy a caer en estos juegos vamos a hablar en este término de condiciones vamos a ver un acuerdo en el que ambos sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos una palabra como justicia social por ejemplo y a partir de ahí debatimos refiriéndonos los dos a lo mismo cuando utilizamos una palabra bien no me cambies el lenguaje el lenguaje sirve para entender los pensamientos lógicos de la gente bien pero bueno vamos a parar el lenguaje sirve y al racial y de ambiente el chiste se cuenta solo y ahora sí vamos con los entes tenemos al señor jason jones que a diferencia de los otros ejemplos este señor sí tiene experiencia trabajando en un título increíble digno de su cargo como lead en character tech art el increíble alter world rest que de carácter tech art no le veo nada y de este tipo no hay ni portafolios ni redes ni rastro en internet hay un ejemplo muy me pregunto cuánto habrán cobrado estos caballos por estar ahí lavando videos parecido al de nuestro amigo jason tenemos a jessica grant de quien tampoco hay ni foto ni una pista en internet lo último que hizo en la industria y los videojuegos también fue hace 20 años trabajando supuestamente en freestyle de parece nombre de dios azteca mx más ejemplos alex james pair solo concord sin experiencia y absolutamente nada en redes lo mismo con carly fox de quien tan tampoco hay nada o el icónico víctor manuel lópez cienfuegos de quien yo no soy ahí banda yo no soy ahí cienfuegos en cuba quien tampoco hay un carajo y me arrepiento mucho de haberlo buscado en facebook calina que es eso calina tampoco hay un carajo y me arrepiento pero por qué calina pero eso pero calina que racista me salió tenía que ser argentina es porque es prieto es porque es prieto calina de haberlo joder que tan feo un cojones yo que sé no sé un poco un poco ahí me gustaría saber cuáles son los apellidos de tus abuelos calina me gustaría saber de dónde vienen tus abuelos si vienen del monte o de barcos y en qué época vinieron a argentina no habrán venido en 1940 y pico digo yo no sé estos son solo algunos ejemplos parece parece el primo lejano de rico claro que hay excepciones hay gente con muchísima experiencia más este chiquito este chiquito es candela que haces tú tirándole un chamaco porque es feo pero ya no hay respeto no hay respetación ni respetamiento esto es cuanto menos curioso especialmente viendo la cantidad de gente que hay con estas características cuál será la próxima con qué características específicamente estás hablando de la experiencia laboral o del aspecto físico del chamaco de cien fuegos barbaridad que nos enteremos de concord a estas alturas y con este prontuario ya es imposible imaginárselo pero ahí voy a estar cubriendo y exponiendo lo peor de la industria en twitch los miércoles y los sábados y también en mis redes sociales que tienen en la descripción y en el primer comentario fijado les dejo por acá la investigación que hice de capcom un agradecimiento gigante por el apoyo a mis patreons y nos vemos en el próximo video se le fue se le fue la basada del 3 kilómetros no de pinga man a hominin ahí latigazo en el ano para la pinga man que racista me salió en pasada me gusta pando como las ingenias para convertir un video de 8 minutos en una reacción de media hora bro yo que se man tengo ese arte que quieres que te diga bro no de pinga man